Bueno mi gente, como han estado, este, buenos días, buenas tardes a la hora que usted me vea, mil bendiciones a cada uno de ustedes, mi Dios siempre me lo guarde, me los proteja donde quiera que estén, este, vamos a comenzar el primer video del año, que sería pues los regalos que me trajeron los reyes, a quien no le gusta recibir regalos, a usted no, yo sé que si le gusta recibir regalos, a mi me gusta, así de que nada, voy a estarles mostrando mis regalos y pues aquí está mi esposo, pero no quiere salir, quiere que yo abra sus regalitos y como a mi me cuesta, también vamos a abrir sus regalos, así de que véngase, mi nombre es Isabel Pavón, espero que este video sea de su agrado, verdad, quise compartir con ustedes esto, yo creo que tengo como dos años de no hacerlo, verdad, por algunas cosas que pasaron aquí, pero vamos a olvidar todo eso, vamos a abrir, voy a abrir mis regalos, así de que bendiciones, gracias por dejarme entrar a su hogar y véngase. Bueno mi gente, aquí están los dos zapatos, el mío, mi esposo ya lo puso y el mío, dicen que tienen que llegar los reyes ahora. Bueno mi gente bella, llegaron los reyes a mi casa, este ya va a ser el último día que se prende el árbol, verdad, aquí anda mi tamarcita como siempre, entonces los reyes nos trajeron, bueno miren ahí hay dinero, regalo, ahí está el zapato de mi esposo que se puso anoche y llegaron los reyes, no vino Santa Claus para navidad, pero si vinieron los reyes, entonces pues voy a traerles, mírenla, mírenla, mírenla traviesa, es que es bien traviesa. Entonces vamos a cantinar mi gente y bueno va a ser el último día ya en que se prenda mi arbolito, que lo amé, amé este color y con esa misma alegría que pusimos la decoración también la voy a quitar con ese mismo amor, porque este árbol si me ha encantado, la verdad, todos, verdad, todos, todos, el color rojo es un color muy apasionante, vibrante, pero quise ponerlo porque, de este color porque me encantó, me encantó, me encantó, entonces pues ya le vamos a dar la despedida, verdad, al arbolito para poder esperar unos nueve meses más para ponerlo, yo lo puse el año pasado, el 25 de septiembre, lo anoté en mi libreta de mi apuntes, mis agendas y ahorita después de esto le voy a estar mostrando mis agendas, que es lo que yo hago y pues nada mi gente, al ratito los veo, voy a prepararme un cafecito, pero primero voy a tomarme un antiinflamatorio, si usted quiere que le deje que es lo que tomo para desinflamar, déjenme los comentarios y con mucho gusto yo haría eso, les haría un video sobre esto, llevo creo que como dos meses tomando cúrcuma, no porque está en redes sociales, pero la cúrcuma es una medicina muy buenísima, te ayuda a desinflamar en esos días de que andas en tus días, aparte que andas en tus días, pues no sé, a veces uno come demasiado o come mucho dulce, mucha sal y eso te ayuda a desinflamar en las mañanas, así de que nada, lo veo al ratito. Bueno mi gente, llegó la hora ya entonces de retirar un poco algunas ya las decoraciones este, ya del árbol, este, ahorita estoy esperando que venga mi esposo para, verdad, a ver si él quiere, si no viene tan cansado, verdad, para salir ahorita en el video para los regalos, pero si él no, yo si lo voy a hacer, así de que nada mi gente, ya estoy como que retirando todo, hoy, esto era lo único que me faltaba, entonces a mí me gusta poner todo lo blanco en un, uso los contenedores esos negros que compramos en Costco, verdad, pero siempre y cuando le pongo una etiqueta que es lo que va adentro, verdad, para así el año que él, ya en este año que lo vaya a poner, verdad, no, no esté batallando que hay en cada cosa, verdad, pero si miro que las decoraciones las puedo poner en un container que sea clarito para que yo poder ver qué es lo que hay, es mucho mejor todavía. Entonces lo blanco lo pongo en un lado, lo verde en un lado, rojo con blanco en un lado y rojo en un lado. Así también los árboles, las guirnaldas van en un solo lado y así yo no tengo problema para cuando vaya a empezar otra vez a decorar, así de que con esa misma energía que puse mi árbol, con esa misma energía lo estoy quitando, verdad, dándole tiempo a mi esposo que venga. Lógicamente no me va a ayudar a quitarlo porque pues viene cansado, pero yo estoy en casa y yo lo puedo realizar, así de que nada, este, cuéntenme ustedes cómo arreglan su decoración o solamente van y la tiran y la almacenan. Yo no hago eso porque no puedo hacerlo porque aquí hay tiempo, hay inversión también de dinero y no es eso, me gusta cuidar mucho mis cosas, verdad, mucho, mucho, mucho. Aparte que esto es un trabajo, me gusta cuidar mis cosas, me gusta organizarme. Ahorita estoy depurando mi casa, depurando todo lo que no necesito, donarlo, tengo cosas para donar, cosas para regalar y así sucesivamente, verdad. A veces tenemos cosas en nuestra casa que tal vez nosotros no lo necesitamos, pero otras personas sí. Entonces antes de que usted la vaya a tirar a la basura o algo, mejor pregúntele a sus familiares y si ya no, pues entonces viene y se va a la segunda a dejarlo. Que como yo a veces me voy a meter a veces a la segunda, también así hay personas, verdad, lo que para usted tal vez no tiene valor para otras personas sí. Y yo amé mi árbol y no me voy a cansar de decirlo tan hermoso, pero bueno, ni modo, este, vamos a quitarlo con esa misma energía. Yo estoy feliz y contenta de poder hacerlo para volverlo a realizar este año. Hola, 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 mis amores, mi gente bella. Yo voy a sentarme aquí. Como pueden ver, ya se quitó casi toda la de corazón, pero acompáñenme que vamos a hacer algunas partes juntos. Les dije anteriormente que era el único árbol que se iba a quedar, verdad, por la tradición de mi esposo. Déjenme arreglo esto aquí. Espérenme. Por la tradición de mi esposo, verdad, de que celebran el Día de Reyes. Ok. Mi esposo, este año, pues no, no, no salimos, verdad, por algunas circunstancias, pero, este, pues, mi esposo me estuve regalando algunos regalos y yo también a él. Mi hijo también me estuvo regalando regalos. Yo para Navidad, mi hijo me dio, yo le di, pero, pues, este, yo le puse los regalos a mi esposo, verdad, pero, dijo él, no, pues, este, no, no te voy a dar nada, que no sé qué, pero no, este, me dijo, deja el árbol hasta el Día de Reyes. Véngase. Así que como ya les dije, eh, por eso fue el motivo, verdad, de esto. Mi amado esposo sabe que a mí me encantan los perfumes. Yo amo los perfumes. Y me estuve regalando este. Es de Tomford y es el de la, ya lo estuve abriendo, es de la, se llama, espérense. Viene así, ya lo abrí yo. Es este, y se llama Orquídeas Negras, pero esto, mi gente, usted quiere enamorar a su esposo. No, 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 no. Hasta más me voy a echar, mire, para que ahorita a la noche me abrace, que está con ganas. Eh, bueno, es uno de los perfumes que me encantó. I love it, mi amor. Gracias. Mira, aquí está. Me encantó. Bueno, este es de él. Este es de él. Yo siempre, siempre le ando comprando cosas a él cuando, cuando voy a la tienda, siempre. Verdad, pero más ahorita que, que, que pasó todo esto. Pero él dice que quiere que se los abra, mi amor, que sí. Entonces, miren, es un cepillo, con este para, para así hacerse un masaje en el cabello, y viene con este cepillo. ¿A poco no está bonito? Está hermoso. Vienen los dos. Y le estuve comprando esta faja, que me gustó mucho. Me gusta a veces cómo se ve mi esposo de elegante. A él le gusta que yo le abra los regaló siempre. Así es de que le estuve regalando eso y otro perfume más. Pero ahorita voy a mostrarle los míos ahorita, los otros que vienen. Y mi hijo me estuvo regalando hoy. Espérense. Bueno, también mi esposo me estuvo comprando estos, se llama Toffee. Él sabe que a mí me encanta esto. Ay, mi amor, gracias. Siempre por, hasta el más mínimo detalle. Él siempre bien lindo, la verdad. Este, espérense. Ah, sorry. Este, me estuvo regalando estas. Son unos maquillajes. Maquillajes. Eh, verdad. Ya estuve sacando algunos, nada más. Unos, como que unos y otros no. Entonces, ah, porque no se va a hacer tan largo. Son como sombras, eh, pintalabios y cositas así. Bueno, viene este. Ah. Ah. Bueno, yo no sé. En esta caja como que yo la vi que llegó, pero no sé. Verdad, miren. Ah. 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 Yo soy feliz. En esta caja como que me entusiasmo. Porque es suiano. El perfume que quería, miren. Ah. 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 olduğunu. OPower. Ay, qué bonito, mi amor. Gracias. Gracias. Ah. 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 Oh. Ah. 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 achieve. sé que volverá a eso. Oh, my goodness. ¿Qué será? Yo no sé qué es. Una cartera. Una cartera o una cartera. Espérense, mi gente lo voy a abrir. Oh, my God. Ay, miren qué lindo. Qué hermoso, Dios mío. Oh, my God. No, mi gente. Miren mis lentes Gucci originales. Ay, mi amor, gracias. Oh, no. Esta es una belleza, belleza, belleza. Ay, no. Oh, oh, my God. Miren. Ay, no. Pero miren, niñas. Ay, qué hermoso. Mi amor, gracias. Gracias. Viene, viene así con la, con la bolsita. Viene así. Así. Y así. Así. Y así. Y viene con la tarjetita. Y viene con un pañuelito. Y mi amor, entonces, gracias. Ay, no, mi gente. Ay, señor, gracias. Ay, mi padre sabe que yo quería una lente de estos tan bellos, mi amor. Ay, no. Ay, me gustaron los dos perfumes. Me encantó, mi amor. Gracias. Así de que nada, mi gente. Estos fueron todos los regalos del día de hoy. Yo me siento muy bendecida poder compartir estos momentos. Porque esto me hace feliz a mí. O sea, todo, ¿verdad? Todo me hace feliz. Porque yo soy feliz con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado y con todo. Miren, aquí su amiga todavía anda con, bueno, es que esta no la he guardado todavía. Esta porque, ah, es que sí está haciendo frío. Así de que nada, gracias por haberse quedado hasta el final del video del día de hoy. Ahorita, ah, voy a estar a, o no sé, voy a preguntarle ahorita a mi esposo. Y si no, pues, eh, les dejo aquí el, ¿verdad? Las dejo hasta aquí y nos vemos el próximo. Continuamos. Y si no, pues, las veo en el próximo video. Que ya el próximo video, sí, ya vienen los otros videos de decoración y de, quiero hacerles este año, no sé, videos de limpieza, de depuración y todo eso. Así de que nada, mil gracias por haber estado aquí en estos momentos tan bonitos y que se siente bonito que te regalen cosas. Este bonito. Aunque, aunque mi esposo a veces, no quiero que me regales nada, pero se siente bonito que te regalen cosas. Así de que nada, mil bendiciones y nos vemos el próximo video y todo. Bueno, mi gente, este, esto entonces le estuve regalando este también a mi esposo. Él me regaló el, el de mujer y yo le regalé el de hombre. Miren, es una combinación riquísima, riquísima, riquísima. Yo le regalé dos perfumes, él también y estos son los de él y estos son los míos. Miren, y alguna cosita, mis lentes que me encantaron, me encantaron, me encantaron los chocolates y mi otra caja también de Mac. Me estuvo regalando mi hijo. Me encantó. Ay, no. Gracias a mi Dios porque Dios nunca se queda con nada. Siempre lo más mínimo que nosotros le pidamos a Dios, Dios no nos los da, no los da. La verdad, este, yo siempre había querido unos. Tengo mis otros lentes que él también me regaló el año pasado, pero quería, quería unos, quería unos Gucci, porque tengo unos, unos Chanel y una, la patita se me quebró del, 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 del lente, pero del, perdón, del, del, de los lentes y lo tengo que ir a arreglar. Y entonces le estaba, yo quería estos lentes y también quería ese perfume. Quería, bueno, el otro, este no, verdad, pero él me lo regaló. De todas maneras, mi amor, gracias. Ese perfume huele riquísimo, mi gente. Y pues nada, mi gente, nos vemos entonces en el próximo videíto. Ya sin, estoy ya ordenando todo sin la decoración de mi casa y para allá traerle los videos de San Valentín y del recorrido de las tiendas. Mil bendiciones.